hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google de un Huawei P9 Lite y antes que nada vamos a instalar unas aplicaciones en la memoria y vamos a insertar la memoria aquí está lo que es el modelo del Huawei vamos a conectarlo a una red wifi este es el segundo método que va a estar en el canal ya una vez que lo hayamos conectado vamos a darle hacia atrás y estando aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a activar lo que es el toolbar con dos dedos vamos a presionar la pantalla hasta que se active lo que es el toolbar vamos a mantener presionado lo que la pantalla y como ven ya se activó lo que es el toolbar vamos a hacer lo que es una L para que salgan las configuraciones y vamos a seleccionar donde dice ajuste de toolbar una para seleccionar y dos toques para entrar con dos dedos vamos a mover lo que la pantalla presionando la pantalla con los dos dedos y vamos a ir a la parte de abajo donde dice ayuda pero antes vamos a pausar lo que es la tolva vamos a ir aquí y le damos otra vez en ok para que se quite lo que es lo que es el cuadro verde y vamos a ir ayuda y ya estando aquí vamos a ir a la parte de arriba y vamos a escribir lo siguiente una vez que escribamos eso va a aparecer la primera opción entramos ahí vamos a intentar ingresar a lo que es google vamos a ir hacia la parte de abajo donde dice configuración o ajuste de google ya estando aquí vamos a ir a iphone y ipad y una vez estando aquí vamos a ir hacia la parte de abajo y vamos a ir a la penúltima opción que dice privacidad y seguridad ya estando aquí le damos donde dice historial de localización y vamos a ir hacia la parte de abajo y vamos a buscar otra opción la que dice usuarios y vamos a elegir la que dice google maps y como ven ya nos abrió lo que es google maps le damos aquí cerramos esto lo cerramos esto también vamos a ir hacia atrás y vamos a ir a la parte de arriba donde están las tres líneas y le damos donde dice comenzar a conducir donde está la flechita le damos aquí aquí le damos a la opción izquierda donde dice no y vamos a presionar lo que es el micrófono y le vamos a decir abrir google o open google cualquiera de las dos si no le funciona con una tiene que funcionar con la con la otra es abrir google y se va a abrir lo que es google aquí le damos el no y vamos a esperar a que salga aquí lo que son las letras vamos a darle en donde dice filets vamos a escribir lo que son fines o lo que es lo que son los archivos vamos a ir al local y vamos a ir donde dice sd card y ya estando aquí vamos a buscar las aplicaciones que tenemos en la sd las que les comenté como les dije vamos a dejarlas en la descripción del vídeo para que las puedan descargar la primera que vamos a instalar en la de quichón maker le damos en settings y vamos a activar lo que es esta opción le damos en ok que son los orígenes desconocidos y vamos a instalar la aplicación que vamos a ocupar vamos a instalar lo que es quichón maker como les dije va a estar en la descripción del vídeo aquí simplemente le damos en abrir y vamos a buscar lo que es el launcher del teléfono generalmente se encuentra en la parte de abajo y bueno amigos es este launcher el que dice huawei home damos ahí le damos a la primera opción le damos aquí para que se abra y como ven ya estamos en los ajustes o las configuración del teléfono vamos a ir a los ajustes y estando aquí vamos a ir a ajustes avanzados vamos a ir hacia la parte de abajo la que dice settings y vamos a ir donde dice el lenguaje vamos a presionar aquí y vamos a poner todo en español vamos a darle más lenguajes y vamos a seleccionar lo que es el español luego deslizamos hacia la parte de arriba para que se quite el inglés y se ponga todo en español y ahora si ya se puso todo en español le podemos dar hacia atrás y vamos a hacer lo siguiente amigos vamos a ir hacia atrás otra vez vamos a ir a donde dice hacer copia y restaurar aquí vamos a darle tres veces vamos a darle tres veces y una vez que ya hemos hecho eso vamos a darle todo hacia atrás vamos a darle la primera aquí se suele tardar un poco así que no se desesperen yo voy a adelantar hasta donde ya se hace la tercera vez y Gracias por ver el video. Y bueno amigos como vieron ya esta fue la tercera vez, vamos a darle hacia atrás, hacia atrás y ya estando aquí vamos a darle en reiniciar el teléfono. Una vez que se reinicie pues el teléfono va a entrar directamente a lo que es el launcher del teléfono, vamos a esperar a que se reinicie. Y una vez que se haya reiniciado como les comenté va a entrar directamente entonces vamos a ir otra vez a los ajustes. Vamos a cerrar esto, vamos a ir a ajustes y vamos a ir hacia la parte de abajo, vamos a ir a configuración avanzada y otra vez a copia y restaurar. Ahora le vamos a dar en restablecer datos de fábrica, le damos en restablecer otra vez y confirmamos y el teléfono se va a formatear. Vamos a esperar a que se restablezca y una vez que se haya formateado simplemente lo iniciamos totalmente limpio ya sin cuenta. Y así de fácil podemos quitar lo que es la cuenta de Google en este Huawei, como les comenté amigos en el último parche de seguridad voy a estar poniendo en la descripción lo que es la aplicación y el otro método que les comenté en el otro video. Por si no les funciona este, ahí va a estar el otro método amigos y eso sería prácticamente todo. Espero que les funcione, espero que les sirva. Si no les funciona o tienen alguna duda pues me la dejan en los comentarios y los estaré leyendo. Como les comenté aquí nomás es cuestión de esperar a que termine 100%, se reinicie, suele tardar un poco. Ya es que pues es un formateo más que nada y los estaré viendo hasta la próxima.